Como decíais, seguro ha estado más cómodo en el centro del campo después del relevo de Medrán, pero que aún así por esa banda izquierda ha dado la asistencia de bola a Simone Zadza. Entra ahora al terreno de juego el primer fichaje del Valencia esta temporada, Nemanja Maksimovic, el jugador serbio que recordemos venía de esta... ... ese balón para lanzar la contra del Valencia Simone Zadza, lo conseguió finalmente el italiano, el que se le empieza a ver un poquito fatigado. Arranca desde ahí Javi Castellano, barriendo esa pelota santimina Maksimovic, la conducción de Maksimovic, buena recuperación de Javi Castellano, se la vuelve a llevar Maksimovic, quiere pincharla a Simone Zadza. ¡Para gol! ¡Para gol de Chichisola! A ese zurriagazo de Simone Zadza, cuando Vestalla cantaba ya el segundo de su equipo, apareció el guante del cancerbero argentino del equipo amarillo. Bueno, ha salido con brío también este jugador, Maksimovic, hemos visto que sus características, él ya ha dicho que puede jugar de 6 y puede jugar de 8, es un jugador que puede jugar posicionalmente o ir de área a área, como aquí hemos visto. Zeta recuperar el equipo amarillo, Javi Castellano mete la cabeza a Jonathan Viera, acaba yendo al suelo, pedía falta Viera de Maksimovic. Maksimovic, Dani parece.